hola soy robito hans y hoy os traigo un especial monociclo en el puente colgante que lo vais a flipar como veis estoy de nuevo en el puente colgante y cada vez está más destrozado y se ve más y es desde aquí desde donde hoy voy a hacer este especial monociclo en el puente colgante voy a empezar con mi nuevo monociclo o sea voy a estrenar el nuevo monociclo en el puente ya está estrenado pero hoy lo voy a estrenar en este puente a ver qué tal va y luego os pondré fragmentos antiguos con el otro monociclo monociclo antiguo así que va a ser un vídeo de putísima madre venga y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Impresiona, ¿verdad? Es una pasada este puente. Qué rabia y qué mal me sabrá el día que se caiga. Qué poco le falta. Fijaros. Es una auténtica delicia. Pues bueno, me voy a para casa, subo este video y espero que os guste y lo disfrutéis tanto como yo grabándolo. Chao.